Gema, una desconocida para los espectadores, hace semanas brindó unas palabras de apoyo absoluto hacia Rocío Carrasco en sus redes. Ella, fuerte y valiente, ya no la callan, escribió. Este rostro ignorado para muchos es la hija de Ana María Aldón. No es la primera vez que Gema se muestra harta de lo hostil que ha resultado la familia de José Ortega Cano. De hecho, hace unos días también dejó en claro su postura frente a la situación que vive su madre y el torero. Subió un vídeo en el que escribía el siguiente mensaje, jamás busques la venganza. Solo retírate y espera. Aquellos que hieren a otros suelen destruirse por sí solos. Con este mensaje, Gema dejó entrever que está al tanto de todo lo que le ocurre a su madre y si es necesario volverá a sacar las uñas por ella. Esta joven tiene 22 años y es la hija mayor de la diseñadora. Vive en Sanlúcar de Barrameda y tiene una hija pequeña. Su relación con Ana María Aldón es fuerte y muy cercana. La primera vez que se sentó en el plató de Sábado Deluxe, habló de la relación entre su madre y José Ortega Cano. También aprovechó para dejar en claro que podría desvelar verdades sobre su familia política. Gema está cansada de que humillen a Ana María Aldón y la traten como una aprovechada en busca de fama y dinero. Por ahora, Ana María Aldón disfruta de su familia. Alejada por un tiempo de José Ortega Cano, ambos intentan llevar una vida normal. Hace una semana, la madre de Gema posteó una foto con su nieta, mi vida, de la que no se habla, de la que pocos saben y por la que doy hasta mi última gota de sangre. Almohadilla familia. Almohadilla familia. Almohadilla familia. Almohadilla familia. Almohadilla familia. Almohadilla familia. Almohadilla familia.